Siempre me he preguntado cómo es que cae nieve aquí. A lo mejor el clima se mezcla con la realidad. O solo será una excusa para comprar suéteres. Es lo más seguro. ¡Chicos! Reúnense todos para hacer lo del intercambio. Recuerden que si dicen quién les tocó, quedan fuera de la repartición de regalos. No tienes por qué advertirnos. Dudo que alguien sea lo suficientemente idiota como para perder la oportunidad de tener un regalo gratis. El camán le dijo a la olla. Solo no quiero que se estén quejando por quién les tocó, ¿de acuerdo? Con que no me toque cierta persona, entonces todo está bien. Como si yo quisiera recibir algo de parte tuya. Muy bien, todos revisen quién les tocó y pónganse a preparar los regalos. Diablos. Vaya suerte. No me tocó darle a cierta persona. Sí. Qué suerte. Oye, Ben. ¿No quieres cambiar de papelito conmigo? Te tocó darle a Jane, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Eso sí es tener mala suerte. ¿Y qué se supone que le dé? ¿Una tabla para cortar? Pues no le des nada y yo. ¿Y quedarme sin regalo? ¡Claro que no! Tengo una idea. Vamos a buscar a alguien que quiera cambiarme la plana horrenda, así me ahorro problemas. ¿Acaso no podemos tener una Navidad un poco más tradicional? ¿Entonces qué opinan? ¿Aceptan mi propuesta? Si te das cuenta, Kimmy, podrías quedarte sin regalo por esto, Jeff. Confío en que no dirán nada. A mí ni me mires. Yo no acepté meterme en esas ridículas. ¡Entonces sácate de aquí! ¡Que estoy hablando con Slender! ¡Por favor, Slender! ¡Cambia conmigo, por favor! En situaciones como estas, el suicidio en Navidad siempre es una buena opción. ¿Qué? No sé cuál es el problema con eso, Jeff. ¿No lo sabes? Cualquier cosa que le dé esa loca lo tomará como un insulto. Bueno, pues intenta con algo que no pueda tomar así. No lo sé. ¿Qué clase de cosas le gustan a la chica como Jane? La cabeza de Jeff en una caja de regalo. Pues no suena tan mal, de hecho. ¡No seas idiota! Cosas de chicas, como vestidos, una bufanda... La vieja confiable. Hoyas, tal vez unos zapatos. Lencería. A Zelda le gustó cuando le di eso. Sigue un pie con lo de tu cabeza, o el suicidio. De hecho, se veía muy bien con eso puesto. Quiero decir, no puede ser tan complicado hacer feliz a Jane. ¿O sí? A ver qué sale. Si te estás muriendo de frío, ¿por qué no te pones otro suéter? Este es el único que tengo. Muy bien, tengo seis pesos y una pelusa roja. Quizás pueda comprar unos calcetines con esto. Para eso no te alcanza ni para unos calcetines de vagabundo. Hola, Dazoo. Hola. ¿Tienes problemas con tu regalo? Aún me estoy pensando seriamente lo del suicidio. ¿Por qué no le das algo hecho a mano? Mira, yo hice esto con mis propias manos. Es para Ben, ¿verdad? ¿Crees que le guste? Le va a encantar. Creo que se ve bastante bien. Nada mal para hacer mi primer intento. Es el vestido más horrendo que he visto en toda mi no vida. Solo estás celoso porque no es para ti. Sí, claro. ¿Y de dónde se supone que sacaste el vestido? ¿Eso qué le importa? Me ahorro mis comentarios. Con esto solo lograrás hacer que ella te quiera apuñalar por el cuello. ¿Tú crees? Si quieres darle algo que recuerde para todo el próximo año, regálale los recuerdos de antes de llegar aquí. Cuando tú acabaste con su armoniosa vida. Cuando la desfiguraste hasta llegar al punto de odiarse a sí misma. Cuando le cortabas la cara con una gran sordiza. Cuando su vida se volvió horrible. Su único objetivo fue acabar contigo. ¿Fotos? Exactamente. Júntalas todas en un bonito marco. Para que pueda colgarlo en su pared. Suena bien. Será mejor que vuelva al mundo de los humanos. Gracias, Insane. Pues, supongo que son de antes de llegar aquí, ¿no? Muy bien. ¿Quién sigue de dar regalos? Me parece tan gracioso verlos hacer estas tonterías. Pues ni tanto. Por algo es de estar de mirón. Ahora dense prisa que me estoy muriendo de frío. Bueno, creo que me toca a mí. Toma, Jeff. Y ahora deja de quejarte. Wow. Gracias, Slendy. Ahora podría verme sospechoso cuando vaya a puñalar a alguien por la espalda en la calle. Vaya, vaya. Solo falta Jeff de dar su regalo. Y solo falta alguien de recibir su presente. Qué mala suerte. Sí, sí, como sea. Toma, feliz Navidad y esas tonterías. Gracias. A ver si algún día me dan ganas de abrirlo. Como quieras. Así me ahorro la humillación pública. Ya me voy a ver el horrendo árbol de Navidad. Vamos, Jane. Creo que ha hecho lo posible por quedar bien ante todos. Sobre todo ante ti. Incluso hoy mató a una mujer en el mundo de los humanos sin razón alguna. ¿No puede quedarse tranquila aunque sea hoy? Bueno, Jane. Él es un asesino. Y nadie puede hacer nada al respecto. Ok. Veamos qué es su ridículo regalo. Tú eres... Eres de verdad tan idiota. ¿Lo ven? Les dije que si le daba cualquier cosa ella no estaría contenta. Estoy contenta, animal. ¿En serio? Bueno, el sign me ayudó un poco. ¿Qué? Eso no es cierto. Yo jamás. Supongo que el tipo no era tan malo después de todo. Por supuesto que soy malo. Jeff me interpretó mal. Ese no era el plan. Sí, claro. Ven aquí. Es hora de la ridícula foto del recuerdo mocosa. Yo no quiero salir en la ridícula foto navideña. ¿Todos listos? Sonrían y digan insane. ¡Inseee! ¡Inseee! No, 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 no. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdame! 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 ¿Dónde están todos? ¡Ude uno! ¿Qué onda? ¡No lo puedo mover! ¡No lo puedo mover para caer de altura! ¡Ah! ¡No lo puedo mover para caer de altura! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, perro!